Bienvenidos chicos a la cuarta noche de Five Nights at Freddy's Ghosts Y tal como ya he dicho, esta noche ya es mucho más complicada que las anteriores Así que, deseenme suerte chicos porque en esta noche si van a ocurrir sustos Yo digo que en esta noche si nos van a asustar Y si me notan la voz un poco cansada es porque me acabo de levantar, de dormir, acabo de despertarme Como ven acá están los animatronics, miren incluso esto ya, voy a callar la llamada Vamos a prender el casco para que cargue nada más, simplemente para eso Y vamos a prender esta luz Y chicos como les he mencionado esta noche ya es más complicada Y estoy jugándola seguidamente de la noche 3 Lo he dejado en la noche 3, ahí viene Foxy ya a molestar desde las 12, o sea muy muy rápido viene Foxy Y esto ya me parece muy complicado chicos Solo espero poder pasarla Probablemente este video sea más largo que los otros Ya que esta noche 4 es más complicada chicos Así que, imposible que el video sea más largo porque voy a perder por lo menos una vez No sé, no sé, ahí viene, ahí viene Foxy roto Ahí lo tenemos, pero ojalá que no moleste Foxy Voy a darle cuerda full y vamos a cambiar chicos Y tú veanme si mi voz está un poco apagada o cansada Es que me acabo de levantar chicos como les he mencionado y esto de ser youtuber Es pues una gran responsabilidad porque muchas veces tengo que despertarme temprano para grabar cosas Ya que por las tardes o por las noches ya saben que yo no estoy acá en mi casa Yo tengo que salir a estudiar y todo eso Y es más que nada por las tardes y por eso tengo que levantarme temprano Para poder grabar por lo menos un gameplay Así que bueno, vamos acá a iluminar a Foxy para que se largue de acá Vete Foxy, vete, vete, no te queremos Foxy, Foxy vete de acá Foxy vete por otro lado, en serio Foxy No hay nada por acá Bueno, recién son la 1 de la mañana chicos Y es probable que ya perdamos Tengo, no, no Vete de acá, vete de acá 3, 2, 1, 6 Seguidos chicos Uff, la cuerda, la cuerda, la cuerda, marita cuerda Te acabas muy rápido la cuerda Yo escucho sonidos De que están cerca Escucho sonidos de que están cerca por ahí No sé si se puede escuchar los sonidos de que están por ahí por Por los pasadizos, haciendo ruido, no sé Darle cuerda a esto Y Foxy, vete de acá, Foxy, no te queremos Foxy, vete de acá Bueno No Ese sonido de radio Es cuando está Mangle No, 2, 1, ya Seguido Sí, se ayuda Mangle Como ven El sonido de radio De mala señal de una radio Es de Mangle, chicos Como ven Tenían razón Luego voy a percibir acá Ahí viene Mangle de nuevo A molestar Bien Mangle En serio Por favor Mangle Por favor Mangle No me hagas nada 2 de la mañana Por favor Mangle Vete de acá Mangle Ay no No Niño Niño no te rías No te rías Niño que En serio niño Vete a dormir Vete a dormir Maldito niño ¿Por qué no te vas a dormir? Si niño solo quiere ser un niño de verdad Chicos Es Pinocho Hay muchas teorías De que Oh no 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 Me tarde Me tarde No puede ser Me he tardado Chicos Me he tardado Paro cardíaco Chicos Maldito ruido Está al máximo volumen Probablemente ustedes también Bien Según intento Chicos Sabía Sabía Que en esta noche iba a perder Yo lo sabía Que esta noche ya No Es complicadísimo Chicos Es reaccionar rapidísimo Y como que me quedé un rato Mirándole la cara A Bonnie ahí Mientras que me miraba él Yo me quedé mirándole Hola Bonnie ¿Qué tal? Uy Verdad Tengo que ponerme la máscara Y vamos a meter De unos segundos Solo te dan un segundo De tiempo Los desgraciados Solo te dan un segundo De tiempo Para poder Para poder ponerte la máscara Porque si no Pues te atacan Sorpresivamente Chicos Así que Vamos a hacer un intento Chicos Ya está Me ha atacado Un Bonnie antiguo El Bonnie antiguo Así que vamos a intentarlo Nuevamente Chicos Este Esta noche Ya es difícil Chicos Esta noche Ya es difícil Ahí viene Foxy nuevamente De cuerda Foxy vete de acá Foxy vete de acá No se quiere ir El maldito No se quiere ir Voy a darle cuerda Nuevamente Bueno Pero ya no me estoy asustando Tanto Porque me he acostumbrado Ya de tanto Jugarlo en la table La verdad Lo he jugado un montón De veces en la table Lo juego por las madrugadas Muchas veces Y ya no me da miedo La verdad Pero me entretiene Demasiado Me entretiene Me da ganas de pasarme Todo el juego Porque es Es entretenido La verdad Aunque cueste trabajo O pasar las últimas noches Es bastante entretenido El Five Nights at Freddy's 2 ¿Veis por acá? Vete 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 de acá Vete de acá Muchos quieren ver Mi rostro Chicos Pero ya he dicho Que no tengo webcam Aún Quisiera enseñarle mi rostro Para que me vean Mi cara Aunque no me asuste Tanto O sea No me asusto Tanto Como Como Al comienzo Poder asustarme Cuando me asustan Los Los animatronics Pero ya no tanto Que digamos Porque bueno Ya me he acostumbrado Como dicho Así que he escuchado Un hello Y yo quiero escuchar Un bye Que se vayan Yo quiero que se vayan Una de la mañana Y bueno chicos Eso Lo que les he dicho No tengo webcam aún Así que no puedo Mostrarles mi rostro Vamos a darle cuerda No hay nadie aún Vamos Vamos Cambia a las dos de la mañana Por favor Dos AM Puedes cambiar ya Por favor Te lo suplico Te pido piedad Por favor Dos de la mañana Por favor Un poco de cuerda chicos Que esto ya es Concentración Si me quedo callado Muchas veces Es porque estoy En concentración máxima Ya saben que tengo Que reaccionar Rápido Rápido Porque solamente Me dan un segundo De tiempo Ay no hay Si no hay Si no hay Si me dice Que te vaya Mangle Que te vaya Mangle Se ha ido La cuerda La cuerda La cuerda Chicos No Nada que high Nada que high Nada que high No Por favor No susten así No susten así No ahí viene Mangle Ahí viene Mangle No se que le habrá pasado A Mangle Se supone que Este Final Fantasy 2 Es mucho antes Que el Final Fantasy 1 Y no se que le habrá pasado A Mangle Porque no sale En el 1 Yo me pregunto A veces eso Y que me ha pasado Con el niño de los globos Porque se supone Que este es Antes que la 1 O algo así Es las historias O los mitos O las leyendas Del Final Fantasy 2 Bueno no se sabe Este es un juego Bastante A un desconocido No, no, no Me tardé Me tardé Me tardé chicos Maldito violín Vamos a hacer intento Acá en Final Fantasy 2 La he grabado Desde la 1 de la mañana Porque no quería Aburrirlos Desde un comienzo Ahí viene Mangle Nuevamente Y espero Que no me pase nada Por favor Foxy también Este que molesta Hace rato Son la 1 de la mañana Ya Una AM Como pueden ver Así que Vamos a ver Que tal nos va En este tercer intento De la cuarta noche Muchos dicen Que la tercera Es la vencida Así que vamos a ver Si en esta Si me la paso Solo espero Poder pasarla Así que vamos a verlo Vamos a verlo 1 de la mañana Nada más No paso de las 2 En los anteriores Me han matado Antes de las 2 Me parece O 3 Y ya son las 2 Así que Acá es lo difícil Incluso acá Es ya que vienen A atacarme Por favor Que yo me demoro O sea Me quedo Un poco tonto Cuando vienen Me quedo Un poco tonto A ver A ver A ver Concentración full No No Hello No Ahí viene Bonnie Ahí viene Bonnie A molestar Bonnie vete de acá Por favor Bonnie vete de acá Por favor Yo no he matado A los niños Bonnie yo no soy Un asesino Que ellos creen Que somos asesinos Chicos Y miren a Bonnie Miren a Bonnie Miren a Bonnie Miren a Bonnie Bonnie por favor Vete de acá En serio Tengo que pasarlo A este nivel Bonnie por favor Me van a pagar Mi cheque al final Si paso las 5 noches En serio Bonnie Me van a dar Por favor Tengo hijos Tengo que mantenerlos Y este es mi único trabajo En serio Bonnie Por favor Dejame vivir No Angle Vete de acá Angle Vete de acá 3, 2, 1 Se ayude Vete de acá Angle Por favor Foxy Tú también Vete de acá Foxy No me mates Foxy No me mates Por favor Te suplico Ten cuidado de mí No Me he tardado Me he tardado No puede ser Me he tardado Me he tardado No me tarde No No sé Chicos No Nada que hay Nada que hay Maldito niño Pinocho Vete de acá Pinocho por favor No me estres Pinocho por favor Cuerda 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 No Violín Que tal Violín Nos he visto Un lindo Vajito Violín Violín Por favor Tres de la mañana Tres de la mañana Chicos Oh Freddy 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 Vete de acá Freddy que tal Hola Freddy Que tal Winnie Pooh Por favor Winnie Pooh Tranquilo No me hagas daño No me hagas daño Winnie Pooh No me hagas daño Te doy miel si quieres Pero no me hagas daño Vamos ¿Verdas? No Winnie Pooh Tranquilo que quieres Vete de acá Freddy Vamos Freddy Déjame pasarla Son las cuatro Son las cuatro Foxy me está acá también Bueno son las tres en realidad Maldito mangle Viene de nuevo Cuando suena la radio La señal interrumpida Es que está mal Por ahí Foxy te lo miro Ya te tengo controlado No No Uh Casi Casi Vale Muy bien Muy bien Por ahí No No Violín 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 Ahí viene Freddy Voy a dar cuerda a esto Y ponte la máscara Me he tardado Me he tardado Vamos, Foxy, vete de acá No, uff, uff Ya sabía que iba a aparecer Fox Bonnie por ahí Vete de acá Bonnie, por favor Foxy, tú también vete de acá Tengo que dar recuerda Hasta la mitad por lo menos Eliminar a Foxy un momento No, nada que high, nada que high Niño, mejor vete Tienes que dormir, mañana tienes clases Vienes que ir a la escuela No, cuerda, 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 cuerda Chicos, cuerda, cuerda ¿Por qué te pones la cuerda? En serio Me complican demasiado 5M, vamos 5M, chicos En este video solamente pondré esta noche Y ya para el siguiente video pondré la noche 5 Porque Me ha costado bastante Esta noche me ha costado un montón Foxy, vete de acá No, 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 no Me tardé, me tardé, chicos Me tardé Me tardé Vamos a meter Maldito piolí Maldito piolí No puede ser No No Me faltaba poquísimo Me faltaba poquísimo Bien, chicos Cuarta noche Cuarto intento Y cuarta oportunidad Estoy concentrado a full, chicos La concentración que tengo en estos momentos es máxima Si me paso a la cuarta O sea, es la cuarta noche Y el cuarto intento Todo tiene lógica Todo tiene sentido, chicos Así que Debo pasarlo a esta cuarta noche O eso es lo que creo Debo dar recuerda, chicos Debo dar recuerda Ahí viene Bonnie de nuevo No, Bonnie, por favor Bonnie, por favor Por favor, Bonnie No me hagas nada 2 de la mañana Lo grabé más o menos a las 2 de la mañana Porque Si lo grababa desde las 12 Iba a ser mucho, mucho tiempo Y ya lo han visto Y no quería que se repita Y más o menos a partir de las 2 de la mañana Que lo complicado ya viene, ¿no? Así que decidí grabar desde ahora Chicos, este es el cuarto intento Cuarto intento Debe ser la vencida Si no sea la tercera Debe ser el cuarto intento Tal como indica la noche Cuarta noche Así que Cuarto gameplay Cuarto intento Cuarta noche Todo tiene lógica, chicos Vamos, Foxy Ven acá Con recuerda siempre Y vigilar los costados 3AM Ha cambiado ya Pero va muy lento el tiempo En serio, va muy lento No Piolín Vamos No me mates No me ha matado, chicos No me ha matado Piolín siempre Tiene Siempre tiene ganas De matarme a mi Piolín O sea En algún segundo Pero Piolín Le da menos tiempo Me parece Viene Freddy Winnie Pooh Por favor Winnie Pooh Tranquila Mídele la cara Qué bonito Qué bonito Winnie Pooh Qué bonito Winnie Pooh Como me mira Vete Por favor Vete 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 Ahí viene Foxy ¿No? High Sí lo sabía Bonnie Bonnie se mete Tremenda cosa No puedo ver Cómo se mete acá Yo que yo que Mangle Está por acá Mangle Caja musical Caja musical Vamos Rápido Rápido No Por acá Viene Foxy Nuevamente Vamos Vamos Cuatro En la mañana Chicos Discúlpenme Si me quedo callado Muchas veces Es que estoy Concentrado Como ya saben Concentración Full Cuatro En la mañana Debo ganar esta partida No Nada que Hello Nada que Hello Box Bonnie Destrozado Cuatro En la mañana Chicos Cuarta noche Cuatro En la mañana Piolín Cuarta vez Que me ataca Vamos Piolín Siempre me ataca Chicos Piolín No entiendo Por qué Piolín Tiene algo Contra mí O sea En serio En serio Chica Algo tienes Contra mí Chica Ahí viene Foxy Nuevamente Foxy Bueno Siempre está Desde lejitos Mirando Desde lejos Foxy Muy tranquilo A ver A ver A ver 5M 5M Chicos Me queda Poca batería Poca batería Por favor Que nadie Me mata Ahí viene Freddy De nuevo No Freddy No Porque es tan alto Freddy En serio Lo veo Demasiado alto Freddy No 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 Por favor No 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 Como Caminan Tan Rápido Como Caminan Tan Rápido Ahí Viene Encima Mang Mang Le viene Con Su ruido De la De la Miren Que nadie Lo ve A Mang Nadie La Escucha Piolín me odia chicos, siempre me ataca Y siempre he perdido por Piolín Por la culpa de Piolín siempre he perdido No solo acá, sino en la table también En la table también Piolín me ha matado muchas veces La verdad No, no niño, los globos Los globos le tienes que levantarte Y ir a Oh Dios Que hermoso, que hermoso sonido chicos Que hermoso sonido Hola Te Puppet, que haces ahí, Te Puppet Que me sigues, no me mires No me mires, Te Puppet, no me mires Te Puppet, no me mires Que haces ahí, no vas a estar chicos No vas a estar Tranquilo, tranquilo Muchas teorías dicen que Te Puppet es un niño Bueno, yo también he visto en un minijuego A Te Puppet El tío ese Memorado Mete a un niño A Te Puppet ¿Qué es como que mira? ¿Qué es como que mira? Oh It's me Y bueno chicos Noche 5 Lo voy a dejar acá Si llenan de likes Ya sabes Que me anima mucho A seguir con este juego Si llenan de likes Vamos a la noche 5 Y tratar de pasarla Porque esta noche 4 Ya ha sido un tormento Para mi chicos Me la he pasado en el cuarto intento Y me ha tardado bastante Chicos O sea, me ha tardado una barbaridad Así que Acá voy a dejar este gameplay Chicos La noche 5 Ya es extremadamente Más difícil O sea, mucho más Y nada más chicos Espero que les haya gustado Este gameplay De la noche 4 En el cuarto intento Me la he pasado Así que Espero que les haya gustado Ya saben Live favorito Compartiendo eso Y nos vemos Hasta la próxima Chau